La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Paraca, realizada en Galicia, Madrid, País Vasco, Aragón y Cantabria, ha detenido a 10 personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En los registros se han intervenido 1.598 kilogramos de cocaína, 11 kilogramos de hachís, 12 vehículos, 3 inhibidores de frecuencia, diverso material electrónico e informático, sistemas de navegación utilizados para transportar la droga en embarcaciones y 21.500 euros en efectivo. La operación se inició cuando la Guardia Civil interceptó dos vehículos en la provincia de Zaragoza, en cuyo interior fueron intervenidos un total de 98 kilogramos de cocaína. En ese momento, se procedió a detener a los dos conductores. Fruto de estas detenciones, los agentes establecieron una serie de actuaciones que llevaron a ubicar un inmueble en la provincia de Vizcaya, susceptible de almacenar una importante cantidad de cocaína. En dicho inmueble, se intervino un total de 1.500 kilogramos de cocaína. Los responsables de la red realizaban frecuentemente desplazamientos a Sudamérica, para negociar con los carteles de esos países para la adquisición de estupefacientes y su posterior envío a España. La red utilizaba distintas vías para introducir la cocaína en España. Si bien la más utilizada era el transporte mediante embarcaciones de gran calado hasta las proximidades de las aguas territoriales españolas, donde se traspasaba la mercancía a embarcaciones de recreo. Posteriormente, trasladaban la droga hasta las inmediaciones de la población vizcaína de Ondarroa, por cuya costa lograban introducir la cocaína en el territorio nacional. Esta mercancía se almacenaba en viviendas que previamente habían sido alquiladas por la organización.